Le gusta la vida Un buen mojito pa' recordar Que la vida es bella para disfrutar Viaja en su troca o en mustambar Con toda su música para olvidar Un buen problema se adelantó Solo él lo sabe, sabe su dolor Vuela muy alto, vuela muy alto Que nadie te pueda alcanzar Vuela muy alto, vuela feliz Vuela muy alto, mi buen José Luis Vuela muy alto, vuela muy alto Vuela muy alto, vuela muy alto Le gusta la vida, le gusta viajar Con toda su música para olvidar Un buen amigo para abrazar Un buen tinto para comenzar Una buena cumbia, un cha 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 Vuela muy alto, vuela muy alto Vuela muy alto, vuela feliz Vuela muy alto, mi buen José Luis Vuela muy alto, vuela feliz Vuela muy alto, mi buen José Luis Vuela muy alto, mi buen José Luis Vuela muy alto, mi buen José Luis Vuela muy alto, vuela endurance Oh, 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 oh Gracias por ver el video.